Tengo una propuesta que hacerte. Ah, sí. ¿Qué? ¿Aceptarías? ¿Qué? Creo que he entendido mal. Ay, no me lo hagas repetir, por favor. Por favor. ¿Eso es lo que quieres que hagas? Si quieres ese 2% que tanto anhelas, vas a tener que cumplir con eso. No, no, no. En eso no habíamos quedado. El 2% es a cambio de las fotos, pero el otro no lo habíamos hablado. Vas a tener que hacerlo sí o sí. Llegó el momento de despedirnos, pero antes quiero mandarle un beso muy, muy grande a toda la gente que nos sigue, al público hispanoamericano, que nos sigue desde Miami, New York, New Jersey... Arkansas, Minnesota, Wyoming... Texas... Kentucky... A big kiss for all our fans. Kisses, kisses, kisses. We love you. We love you. Bye. Bueno. Y para ti, que sé que nos estás mirando, te mando un beso grande. Amanda, sé razonable. Si hay algo que soy, es razonable. No me ofendas. No te estoy ofendiendo, solo te estoy pidiendo que hagas eso a cambio de ese 2% que tanto deseas. El 2% es mío, Franco, pero esto igual lo voy a hacer si me lo pides bonito. Así que ande preparando los papeles y pídemelo como un favor. Por favor. Hazme el favor. Hazme el favor. Está bien. Llámame cuando tengan los papeles listos. ¿Qué bien, noticias? Todo el mundo está pendiente de nosotros. ¿Sí? Sí. Vamos, dime, ¿qué cosa era? Acá no. Shh. En privado. Shh. Ahora. No. Acá no. Acá no. Charlie. Sí, sí, Martín. Por favor. Esperen un segundito. Hay que salar de acá bajito. Ese no es el micro, Charlie. Perdón. Ese no es el micro, Charlie. No me jalamos de aquí. ¡Au! ¡Charlie! Caramba. El micro, ¿ok? El micro. Sí. Sol, Sol. Tengo la solución a tus problemas. ¿Qué problemas? ¿Cómo qué problemas? No te hagas con Martín. Yo te puedo ayudar a que lo conquiste. Puedo ser de intermediario. Yo tengo arte. Para eso te cobro una comisión mínima como patas. Poquillito. Ay, espete al diablo. Pero, Sol, necesito plata. ¿Esta qué coñete? Aló, Rosaura, mi amor. Ya tendrás mi carrito, ¿no? Yo ya cumplí con mi parte. Ya, pues. ¿Qué? ¿Cómo que se lo robaron? Ay, qué lindo. Regresar a casa. La vuelta al hogar. Harold Pinter. ¿Qué? Una obra de teatro. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, porque no es difícil saberlo. ¿Quieres algo de tomar? Claro. ¿Vinito? Sí. Ok. ¿Qué te pasa? ¿De qué? Ah, estás de buen humor. ¿Qué tienes? Eso es raro. ¿Qué cosa? La verdad, la verdad, sí. Porque últimamente has estado como medio agresiva. Un poco así, gremlin. ¿Qué gremlin? No era ningún gremlin y estaba agresiva. Simplemente estaba un poquito de mal humor. Y ese poquito de mal humor sí estaba dirigido especialmente a ti. Nada más. Es el que, bueno, no sé, pues. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. ¿Sabes cuándo me alegra? Sí, era como aburrido, ¿no? Me estabas teniendo como arrugas también. Vale. Y ese buen humor tiene algo que ver con lo que te dije en el canal. ¿Qué? Ah. ¿Qué cosa? Que te quiero. Y, no sé si recuerdas, pero te di un besito así por acá. No, no tiene, no tiene que ver con eso. Mi onda, sí, mi espíritu no es, no es un espíritu muy humorado. Simplemente no soy así, así que estoy feliz de haberme recuperado. Bueno, bueno, salud. Salud. Me encanta saberlo, ¿eh? Salud, buen humor. Y dime, por fin ya la paciencia se me está agotando, este... ¿Qué? ¿Me vas a decir lo que no me podías decir en el canal? Ah, eso. No, no, no es buena idea. Pero ¿por qué hazlo hoy? No, no. No importa, yo tengo curiosidad. No, no quiero hablar de eso. Te lo pido, por favor. No quiero hablar de eso, en serio. No, Martín. Porque, o sea, quizás de buen humor, pero todavía no confías en mí, ¿no? No, o sea, sí. En realidad no confío en ti. Me cuesta mucho. O sea, quisiera creerte y quisiera que todo esto fuera verdad y que tú seas otra persona y que... Pero es difícil, pues, después de todas las perradas que me has hecho en la vida, es difícil comprender. Pero dime, ¿qué hago para que vuelvas a confiar en mí? Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Tú solo pídelo. Pórtate bien. Eso estoy haciendo, señor. ¿Ah, sí? Claro. Y ese beso que mandaste al final del noticiero, ¿para quién era? ¿Para Tomás? ¿Para alguien más? Mira que es un verso. Lo tengo que contestar, la verdad. Bueno, la verdad no lo sé bien. Yo supongo que para mis fans, para mis seguidoras, ¿no? A ver si ellas también me perdonan por esa pequeñez que pasó con Marina. Ah, bueno, supongo que es buena idea. Algo tiene que haber para demostrarte que soy sincero. ¿De verdad quieres que te ponga a prueba? Por favor. ¿De verdad? Te lo pido, te lo ruego, me lo digo si quieres. Ok, a ver. ¿Tú me darías la exclusiva del candidato que gane a las elecciones municipales? Ah, ¿solo eso me pides? ¿Solo eso? Claro. Es la entrevista más importante del año, la va a ver todo el mundo. Me parece genial, es tuya. ¿Y tú? ¿Y tu ego? ¿Me pidiste una prueba? Acepto. Para que veas lo importante que eres para mí, lo más importante, Sol. Wow. Bueno, gracias. Encantado. Pensé que me ibas a pedir una cosa más difícil, más terrible. Más difícil que eso, más difícil que renunciar a lo que va a ser el especial más visto del año, más importante del año. Haría cualquier cosa porque vuelvas a confiar en mí. El Martín de ahora no es el mismo del pasado, yo no soy él. Hay tantas cosas que quisiera explicarte, Sol. Sí, supongo que... que tienes razón. No, no sé, hay momentos en que sí siento que eres otra persona, pero... Mira, solo te pido que dejes los prejuicios de lado y no me veas como antes, sino como ahora. O sea, que me juzgues a partir de ahora, de ahora mismo. Ok, voy a tratar. Lo que pasa es que esta muchacha que tienes al frente tiene un instinto de supervivencia muy fuerte y es difícil. La desconfianza que te tengo está acá, adentro, bien adentro. Yo lo sé, yo lo sé, pero yo tengo paciencia. Bueno, en realidad no la tengo. Pero igual voy a esperar, voy a insistir, hasta derrumbar esa barrera que has construido entre los dos. Es lo que más quiero en la vida, Sol. Ay, Martín. Ay, Sol. Por ti. Por mí. Supongo que quieres que me vaya, ¿no? Supongo que... Sí. ¿Supones? ¿O de verdad quieres que me vaya? Sí, prefiero que me vayas. ¿Sabes qué? Deberías pensar en alquilarte un departamento para ti, ¿no? ¿No habrás pensado? No. Soy demasiado optimista para hacerlo. Que descanse bien. Chao. Chao. Ay, Martín, ¿cuál quiere insiste un poco más? Es tan de para hablar. Tú lo querías así. Ay, qué guiada que quieres. Acá está la información que pediste. Ay, gracias, Nacho. Gracias. A ver. ¿Tú quién crees que gane, ah? Fernández o Gutiérrez. A mí me gusta más Gutiérrez, pero uno nunca sabe. Sí, por eso quiero saber todo de los dos, todo lo que pueda. Bueno, con esta información tienes más que suficiente. Sí, solo me falta el color de los calzoncillos, pero después está todo. Gracias. ¿Por qué quieres saber tanto? ¿Ah? ¿Quieres serrucharle el piso a Martín y ser tú quien conduce la especial electoral? No, yo no necesito serrucharle el piso a nadie. Aquí está el material grabado y los candidatos, Sol. Ay, gracias. Ahora los voy a revisar y te los devuelvo. Está muy interesante, de todo. ¿Qué haces tú tomando café, gordo? Aprovechando que Jessy no está. No, pues, no se trata de si está o no está Jessy, sino de tu salud. Tú eso no entiendes, ¿no? ¿Pero qué tengo que entender? ¿Es mi salud y se acabó? Sí, pues, pero no está bien eso. Eres un descuidado. ¿No entiendes eso, tú? Mira, Marilyn Monroe a mí me gusta y está muerta. ¿Me entiendes? Y me sigue gustando. Ya, pero no está bien, pues, porque si sigues tomando café vas a hacerle compañía muy prontito a Marilyn Monroe. Oye, ¿por qué no hablamos de cosas más importantes? Más importante que tu salud. Mira, cosas más importantes como algo que te interesa a ti. A mí me interesa. Sí. A ver, cuéntame qué cosa es. Adivina quién va a entrevistar al alcalde. Martín, ¿qué más? No. Sol. Sol y no Martín. Sol. Entonces Martín debe estar hecho un pichín. No, está contentísimo, está feliz. No, no creo, se está haciendo el loco, en cualquier momento va a explotar, va a saber. No, él le dio la entrevista a Sol, se la cedió, se la puso en bandeja. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Ya ves, ¿estás seguro? Sí. Ay, muchas gracias, chicos, no saben cómo necesito que esto me salga bien. No vas a fallar. Eres la mejor. Vas a estar perfectamente preparada. Bueno, cuenta con nosotros para lo que quieras. Gracias. ¿Te iba? Bueno. ¿No tienes nada que hacer? Sí, sí. Bueno, anda, haz. Bueno, voy, voy, chao. Ok, chao. ¿Puedo compartir la mesa con ustedes? Sí, claro, claro. Mientras que no quiera que yo pague la cuenta. Qué gordo. Qué bueno. Amigo, hay algunos rumores que están corriendo por ahí. ¿Sí? Sí, dicen por ahí que le ha cedido a Sol el programa postelectoral. Así es. ¿Sí? ¿Y por qué has hecho eso? Porque sí, porque estoy harto de los políticos. Ah, estás harto, pero no tiene sentido, ¿no? ¿Tú sabes el rating que va a tener ese programa? Claro, claro que lo sé. ¿Va a ser muy bueno para la carrera de Sol? Para la carrera de Sol. Sí, sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Me quedaré en mi casa armando un rompecabezas. Ah, armando rompecabezas. Claro, claro. Es mucho más interesante armar un rompecabezas que entrevistar a un futuro presidente. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver qué candidato resiste su pasado. Ninguno, son políticos. Tenemos material de cinco años. ¿Cinco años nada más? Vamos a encontrar cosas interesantes. No, Lili, necesito todo lo que haya en el archivo. Estos candidatos empezaron en la política muy jóvenes. Ok, ok, ok. Te voy a ir trayendo material. ¿Sabes qué? Necesito también a alguien que me ayude a hacer las recopilaciones. Ok. Hola, Juan. Yo trabajo todos los días para de esta manera salir todos adelante. Ok, a ver. Esto es lo que necesito. Necesito datos de la familia. Ok. De los hijos, cuántos son. Quiero conocerlos por dentro. Aquí es el fail. Hijo, mujeres, todos los datos. ¿Qué tienen muchas mujeres? No, no. Una. Pero como la mantienen, se pueden ir tranquilos de viaje. ¿Y qué tienen? Las mujeres somos fuertes. Aguantamos un montón. Las otras no, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Nosotras no. Mira, ¿sabes qué? Cuando quieras que tomemos un café o algo, que conversemos con amigas en otro momento. Y ahora estamos trabajando. ¿Sí? Ok, solicito. Ok, Lilita. Hola. ¿Por qué estás tan nervioso, Juan? ¿Nervioso yo? No. No tendrías por qué estarlo. Sube. Tengo algo que proponerte. ¿A mí? Sí. Ven, sube. Hola, ¿interrumpo algo? Hola, Diego. Ya lo hiciste. ¿Qué quieres? No mucho. ¿Tienes un minuto? Un minuto corto. Estoy revisando todo este material. Estoy preparando la entrevista para el candidato ganador. ¿Sabías? Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Me enteré de eso. Oye, te felicito. De verdad. Gracias. Bueno, además de felicitarte, quería ofrecerte mi ayuda para lo que necesites. Entonces aceptas mi ayuda. Cuando quieras. Puede ser ahora. Yo estoy libre. Ah, bueno, genial. Entonces, a ver. Este aquí... Ay, perdón. Y ese azul. Este. Este file de acá son las biografías de los candidatos, ¿ok? A ver. Ah, este es de Gutiérrez. Sí. ¿Sabían que Gutiérrez tuvo una hija mayor? ¿Qué? 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 Sí, sí, creo que es de un matrimonio o una relación anterior o algo así. No se me ha dado. Que como una hija no reconocida no teníamos eso, ¿no? Bueno, es lo que se dice. No está confirmado. Cuando el río suena es porque piedras trae. Sí, sí, sí. ¿Cómo dices tu llamada, chiquita? Ah, no me acuerdo. ¿Y qué es lo que tienes que proponerme? Algo mucho más interesante que las cartitas que me mandabas por correo. Pero me dijiste que te gustaban las cartitas. Ven, subo y te cuento. No tengas miedo. Solamente vamos a hablar. Pero solo tengo un ratito. Solamente tenemos un ratito. No, no hay nada por acá. Ni acá. Pero hay que investigarlo. Después no podemos dejar esta bola así como así. Sí, yo creo que hay carnesita y hay que aprovechar eso. Ay, ¿no te encargas, por favor? Sí, yo voy a buscar en los archivos. Cualquier cosa te aviso. Gracias. Bueno, ya estamos solos. ¿Y? Y quiero que me expliques cómo lo lograste. ¿Cómo hiciste que Gómez te cediera la conducción? Ay, quería demostrarme que ha cambiado. ¿Ok? Igualcito, ¿no? Sí. Frente al mar. Sí, el sol, la brisa. ¿Por qué me extrae aquí? Voy a ir de frente al punto. ¿Cuál es el punto? Nuñez tiene información que compromete a los Gómez. ¿Qué información? Información falsa. No, Nuñez no sabe nada, no estamos detrás de nada. Estamos totalmente desinformados. Ajá. Venga. Mira. Tengo un montón de plata. Es para ti. Si me dicen detrás de quién es Gómez. Eso lo entiendo perfectamente. Entiendo que haya cambiado, que haya mejorado su actitud. Incluso me ayudó en algún momento, eso me queda claro. Ok. ¿Entonces? Lo que no entiendo es cómo puede preferir a Tomás y armar rompecabezas con él que hacerle un reportaje al alcalde electo. Eso es lo que no entiendo. Es de locos. ¿Qué? ¿Eso te dijo? Sí, eso es lo que me dijo. Y si no es así, entonces, ¿qué es? ¿Todo esto es para mí? Con maletín incluido. Así es fácil. Así es fácil. Simplemente tienes que relajarte y... No, no. ¿No qué? No le puedo hacer esto a Núñez. Me mataría. ¿Qué cosa? ¿Le tienes miedo a una mujer? Núñez no es mujer. Núñez es... No me atrevo. ¿Cómo que no te atreves? Y muéstrame que sí te atreves, Johnny. Hazlo por mí. ¿Y qué andan, chicos? Nachín. Con el tema de la entrevista del alcalde electo. Increíble esto de la entrevista, ¿no? Martín Gómez le cede su lugar a Sol. ¿Qué está pasando? Martín está extraño. Está extraño. No sé, particularmente extraño. Las apariencias engañan, don Juan Tenorio. Está clarísimo por qué lo hace. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo hace? Martín tiene amante. Y por eso quiere congraciarse con su mujer. ¿Qué dices? No seas cobarde. No, no. Yo no soy cobarde. Lo que te estoy ofreciendo no solamente es un maletín lleno de dinero. Te estoy ofreciendo placer, goce, vida. Núñez sabe que Martín y Tomás son parejas. Me hizo llevar mi disco de Abba. Yo vi cuando Tomás lo agarraba, lo besaba y decía, te amo a mi Martín. Ay, obviamente, Diego. No va a preferir armar un rompecabezas con Tomás que hacer esa entrevista. Lo hace por lo que te acabo de decir. Punto. Pero eso es raro. La gente no cambia de la noche a la mañana. Pero no sé. No sé. Y de último, si prefiere armar ese rompecabezas, perfecto para él. Sean cuales sean los motivos, a mí me favorece y me hace muy feliz. Y ahora, si me disculpas, te hago quedarme en una reunión urgente. Permiso. ¿Tiene amante? No, Martín no tiene ningún amante. Sí, tiene amante. No tiene amante. Y apuesto a lo que sea que sigue con... No, no, con Marina. Ah, con Marina. Claro, eso tiene mucho sentido, ¿eh? Uy, sí. ¿Y tú por qué te exaltas? Yo me exalto porque soy una persona exaltada. ¿Estás con tu día? Qué gracioso que eres, Gilligan. ¿Estás seguro? Yo había escuchado que el arquitecto Aramburó está subiendo. No, no, para nada. Esas son bolas para despistar. Más bien, el que ha despuntado es Fernández. Siete puntos por encima de Gutiérrez. Con los pocos días que faltan para las elecciones, si mantiene esa tendencia, va a terminar por lo menos diez puntos por encima del resto. Va a ser una victoria clara y sorpresiva para muchos. Adelante. Buenos días, ¿me mandaste a llamar? Sí, por favor, siéntate. Ya tenemos virtual ganador. Fernández. ¿De verdad? Por supuesto. Esa es la información que recojo de mis encuestas. Ah, bueno, entonces voy a abandonar mis investigaciones sobre Gutiérrez y voy a empezar a concentrarme en Fernández. Así es. Y quiero que empieces a mostrar una sutil simpatía hacia el candidato en el noticiero, manteniendo la imparcialidad del canal, por supuesto. Ok, entiendo, entiendo. Bueno, si es una primicia que nos ha traído el señor Miranda, ahora me voy a quedar con él para concertar una entrevista larga con Fernández el mismo día de las elecciones, apenas salgan los resultados oficiales. Ok, y una entrevista que voy a hacer yo, ¿no? Sí, por supuesto. Martín me pidió que la hagas tú. Ay, gracias, Franco. De verdad, te agradezco infinitamente por la oportunidad. Te juro que no te voy a defraudar. Esto es lo que sabemos. Tomás y Martín son parejos. Estupideces, tonterías. Que son totalmente equivocadas. No, 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 Núñez. ¿Estás segura de que sí? Y yo también. ¿Tienes pruebas? Todavía no, pero las vamos a encontrar. No, no las van a conseguir porque no las hay. Es mentira. Toma. ¿Y el resto? El resto te lo voy a dar cuando hagas un trabajito para mí. No, pero no me habías dicho eso. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Me parece para tanto, Amanda? Para tanto es poco. Esta situación es delicadísima, es muy delicada. Pero son solo sospechas. ¿Hay pruebas? ¿Acaso existen? Hay pruebas y están detrás de ellas. Y quien las busca, las encuentra. Si se me permite dar mi opinión, me gustaría opinar. Yo creo que la mejor defensa es el ataque. Y que lo que tenemos que hacer es buscar su punto débil para después neutralizarla. Neutralizarla. Señora. Señora, ¿me escucha? Señora. Sí. Tengo, tengo noticias importantes sobre Tomás Andrade y Martín Gómez. ¿Qué? En principio tenemos que entender la situación. La situación. Por favor, Amanda. Todos entendemos que la situación es grave. A mí me va a explotar la tiroides. La situación es aclara, el concepto es aclaro. Eso es un emergency. No te va a explotar nada. Imagínate cómo me sentí yo cuando John... ¿Quién? Martín Gómez y Tomás Andrade se van a encontrar en una hora en un restaurante. ¿Sabes cuál? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Ay! Te felicito, Juan. Todavía tienes la capacidad de sorprenderme positivamente. Juan me contó que los vio en la puerta del loft de Tomás. Puedo morir. No, no te mueras. No te mueras por ahora. No, no, no. Pero ¿cómo los puede haber visto si ellos son súper cuidadosos, súper discretos? Claro, son tan cuidadosos y discretos que hasta niñas lo saben. ¿Sabes? ¿De verdad sabe cuánto sabe? Mucho, poco. No importa. La cosa es que sabe. Eso es un desastre. ¿Sabes qué? Basta de amoríos, basta de estupideces. Yo soy el culpable. Yo, mi obsesión, mi insistencia... No, no, no. Más, calma. Basta de sensiblerías baratas, por favor. Yo no quiero arruinar la cara. No me vas a arruinar nada. No vas a arruinar nada. Para eso estoy yo. Finalmente vamos a tener las pruebas que necesitamos para un día franco. Exactamente, señora. Ay, Dios mío. Estoy tan feliz. Te felicito, te felicito. Gracias, señora. Williams. Vamos, que no tenemos tiempo que parar. Vamos. Vamos. No vas a arruinar nada si haces lo que yo le digo. Pues, Amanda, vamos a hacer exactamente lo que tú dices. Sí, Amanda, 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 Amanda. ¿Qué vamos a hacer, Amanda? El plan está en marcha. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Alguna mesa? No, por el momento. Muchas gracias. Necesito que me hagas un gran favor. Sí, dígame. Necesito colocar un micrófono. En una de las mesas. ¿Perdón? ¿Para espiar a algún cliente? Va a ser algo muy discreto. No tiene por qué enterarse nadie. No se preocupe. De ninguna manera. Esas cosas no permitimos en este lugar. Pero yo pensé que usted me dijo que me podía ayudar. No, sí, pero pensé que se trataba de otro tipo de favor. Por favor, piénselo un poquito. Piénselo de nuevo. ¿Cree que ahora sí podría hacernos el favorcito? Bueno, creo que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. La mesa. Ah, sí. Otro favorcito chiquito, realmente, absolutamente mínimo. Sí, dígame. Quiero saber si es que hay una reserva a nombre de Martín Gómez. Gómez, 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 Gómez. No, de repente Tomás. Ah, ¿Andrada? Andrada. Tomás Andrada. Tomás Andrada. Sí. Ajá. ¿Y por casualidad reservó alguna mesa en particular? Sí, esa de ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Señora, por favor, solo le pido. Pedro, nunca existió esta conversación. No, por supuesto no. Yo nunca hablé con usted. No lo conozco ni sé cómo se llama. Muchas gracias, Pedro. ¿Le sirvo algo para tomar mientras espera? No, por el momento no. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Ya casi está, señora. Bien, Juancito, bien. Qué fácil está resultando todo esto. Un plan seguro, sin fallas ni contratiempos. Mire, vámonos entonces. Ay, espérate una cosa. El dato. ¿Qué dato? El dato del restaurante. Ah, en este momento no es un asunto. Deberíamos irnos yendo. En cualquier momento se aparece... ¿Cómo conseguiste el dato? Digamos que conozco gente que conoce gente que sabe, pero que a su vez no sabe que yo trabajo con la gente que trabajo. ¿Entiendes? Confía en mí, señora. Ya. Una vez. Bueno, está bien, Juancito. Estoy muy contenta con tu trabajo. Has hecho un muy buen desempeño. Voy a confiar en ti, ¿ya? Nunca voy a encontrar una gente... Ay, bien, bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como que todo está muy tranquilo, ¿no, Martín? Vacío. ¿Ah? No, ahí hay una mosca, mira. ¿Dónde? Ah, una mosca. Ay, qué local. Mozo, una limonada, frappé y un cosmo, por favor. Gracias. Martín, no entiendo por qué tanta insistencia de venir a hablar acá conmigo. Insistí, insistí. Insistí mucho en hablar contigo porque me urge hablar contigo, Tomás. Martín, no entiendo lo que me quieres decir. Es que yo acepté, de buena fe, hacerte ese favor, pero todo se me complicó. Te entiendo, te entiendo perfectamente, Martín. Nunca pensé que las cosas se me fueran a ir de las manos. Te entiendo perfectamente. Y te pido perdón. Te pido perdón. Perdón, perdón, perdón jamás, Tomás. Perdón en absoluto. Porque yo acepté de corazón. Porque creo que eres un buen ser humano. Yo quise ayudarte y te vi mal. Te vi muy mal, Tomás. Entonces me dije, ¿por qué no aparentar que soy pareja de Tomás para sacarle celos a Charlie? ¿Qué? No entiendo. ¿De qué diablo se habla? Cierto, cierto, pero de alguna manera, Martín, yo te impulsé a esto, te empujé. A lo mejor, a lo mejor. Y te digo algo, para mí y para mi papá eres como un miembro más de la familia. Me encanta ser un miembro de tu familia. Yo siempre me he sentido así, más o menos, como un primo. Como aquel primo que jugaba contigo en las fiestas infantiles, nos peleaba por los triples, los barbuelos. Ya te imaginarás lo feliz que me siento, ¿no? Bueno, no es para menos, ¿no? Sí, por supuesto. Siento una energía, una vitalidad, unas ganas de trabajar que hace años que no sentía. Y si la entrevista con Fernández te sale bien, uf, tus manos van a subir como espuma hasta el cielo. Sí, sí, se van a abrir todas las puertas de donde yo quiera. Lo más importante es que te vas a independizar de Martín. Así que, chao Martín, adiós Martín, que se vaya, que se largue, que se vaya al guate, que se haga la palanca y que... No, 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 Daniela, no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque él fue el que me consiguió la entrevista. Él habló con Franco y lo convenció. No, no, no. No, esta actitud de Martín estaba tan linda. Es una actitud agradable, ¿no? ¿Y hacia dónde va esta actitud tan linda? Hacia... 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 No sé, pues, ¿a dónde va? Pero va a algún sitio, una confianza, una mejor... No sé. Mira, escúchame, escúchame. ¿Qué? Entiendo muy bien que... Bueno, que aceptes esa actitud generosa de él. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Ten mucho cuidado con él. Porque Martín lo da puntada sin hilo y te puede secar. Ya, pero yo he empezado a juzgar a Martín ahora por lo que hace. Y por lo que hará, no por lo que hizo. ¿Me entiendes? Hay cosas con las que no se juega. Tú sabes que Sol es mi vida, mi amor. Así te quería encontrar, Tomás. ¿Qué? ¿Charlie, no lo hacen de nada? No, no. ¿En la cara no? De odio. No te has traicionado. Charly, no. ¡Muere! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Charly? ¿Por qué me has traicionado? No me has traicionado, Tomás. Fuera de sí, Charly, por favor. Quédate, estoy hecho, loco. No. Escuché lo que te decía. ¡Muere, no! ¿Qué? 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 ¡Cálmense, cálmense, cálmense. Si no paran, yo me largo de aquí. Tomás, ¿eres estúpido eso de Charly? ¿Y qué hay con Martín? No, parece que Tomás lo usó solo para sacar de celos a Charly. No, no, el día sea, no tenemos absolutamente nada, nada de nada. Charly, por favor, escúchame. Lo único que quería era sacarte celos, pero ya no aguanto más esta situación, Charly. Por favor, lo único que quiero es estar contigo, Charly. ¡Tomás! ¡Me largo! No, Charly, espera. ¡No! Charly, escúchame. ¡Charly! ¡Qué momento desagradable este! Se puso como loco, como loca, quiero decir. Mucho cuidado de lo que dices de Charly, Martín. Discúlpame, por favor, lo lamento, lo lamento. O sea, a lo mejor cambiar las sillas, ¿no? Las sillas son exquisitas, Martín. Lo que puedo hacer es retapizarlas y ponerle un color neutro para que tú y Sol no se hagan afectados. Eso fue. Sí fueron. Buen trabajo, chicos. Sí, se rompieron unos platos, pero todo bien, ¿no? No, no hay ningún problema. Manuñez no va a sospechar nada después de eso. ¿Comemos algo? Bueno, el canal paga. ¡Moso! Ya me imagino cómo debe estar una loca esa. ¡No puede ser! ¡No puedo creer que todo esto ha sido un engaño para darle celos al asistente de piso, ese imbécil! ¡Ay! Señora, increíble, pero... ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me puedes explicar, por favor? ¿Por qué? No sé, de verdad. Estábamos a punto de conseguir las pruebas que necesitábamos de cogerlo con las manos en la masa. A punto, señora. ¡No se mueven, se me paga a alguien! Señora, yo creo que mejor me voy. Sí, sí, creo que mejor te vas porque te voy a hacer daño y tú no tienes la culpa de nada. Por favor, vete, ¿eh? Gracias. Señora, el señor Miranda le está esperando. Váelo pasar. ¿Buenas? Espero que sean buenas porque la verdad no podría soportar otra mal artesía. Bueno, entonces cálmese, porque lo que le traigo está muy lejos de ser malas noticias. Dígame algo bueno, por favor. He colocado una bomba. Espero que le guste. ¿Me conoce, Miranda? Claro que me gustan. Bueno, los resultados de mis sondeos son demoledores. El domingo el ganador es el arquitecto Aramburú. Aramburú. No, no puede ser. Pero es, va a ser la sorpresa del año. Bueno, no para nosotros que lo sabemos, pero para el resto... Para Franco, por supuesto. Le he jurado que se está expuntando Fernández. Y va a jugar todas sus cartas por él. No hay nada peor para un hombre de noticias que estar mal informado. ¡Qué buena noticia! Esa va a ser mi venganza. Mi dulce venganza. Andrada va a ser el ridículo. Yo me encargo de mantenerlo mal informado mientras usted coordina todos los reportajes y entrevistas que quiera con el próximo alcalde. Ay, déjame felicitarlo, Miranda. Sí, genio, mi salvador. Mi caballito de bruna. ¿Listos sean sus pautas? ¿Están listos? Sí, todo listo, todo bien. No, 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 falta una retocadita. Dani, apúrate, que la hora es la hora. Estás linda. Ay, esto recién comienza. Falta la parte más importante. Te vas a lucir, no te preocupes. Te vas a lucir. Pero escúchame, te voy a echar un poquitito de brillo. No, 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 quiero estar así, quiero estar sobria. No, 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 pero es que te falta un poco de brillo. Estoy bien, estoy muy seria. A mí me encanta. Yo no he dicho que no sea precioso, solo le falta un poquitito de brillo. Pero el brillo lo tiene en su mirada. Yo sé que lo tiene en su mirada, pero también necesita cámaras, acá, acá, acá. Este señor se ha vuelto muy guacho. Salo, me dice un ratito, por favor. No, ya vamos a salir al aire, ¿qué te pasa? Estoy metido en un problema, por favor. Quiero saber. No, recupere mi carro. Ah, eso es una buena noticia. Sí y no, porque se lo robé a Quispe. Ayúdame, por favor, ayúdame. Vamos, señores, venimos en diez. Hoy es tu gran día. Suerte. Soy la mejor suerte. Es la mejor suerte. Bienvenidos, señores, Sergio, Daniela, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡A la vez! Ya estamos a punto de terminar con esta nueva jornada cívica en la que nuestra ciudad va a elegir a su nuevo alcalde. Como siempre, Meganoticias va a entrevistar en exclusiva al ganador de estas elecciones. El suspenso se acaba, amigos. En breve tendremos los resultados a boca diurna. Las tendencias están muy polarizadas, como ya les hemos venido informando, ¿no, Martín? Así es. Aún no se pueden dar cifras ni revelar sondeos. Pero a menos que suceda alguna sorpresa de último minuto, prácticamente descartada a estas alturas, todo indicaría que el sillón municipal caería en manos de... ¿Tienes algún candidato solo? Martín, me sorprende si el voto es secreto, ¿no? ¿Y tú? Sabes que sí. El mismo que tú. No se pueden dar aún resultados, pero sí se puede comentar por quién se ha votado. A pocos instantes del cierre de urnas, esta información es irrelevante. Bueno, está bien. Tengo mi favorito. Eso es lo único que voy a decir. ¿Sí? Sí, exactamente. ¿A quién entrevistaste ayer y antes de ayer en tu programa? El gran candidato cuyo apellido empieza con la letra F. Yo no dije nada. Quedan pocos segundos. Diez segundos. Paciencia, amigos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo? No es posible. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? ¿Aranburú? ¿Qué pasa con Arranburú? ¿Le dio un infarto? No. A la que le va a dar un infarto es Azol. Arranburú ganó en boca de urna por nueve puntos de diferencia. No puede ser. Control. Los resultados, por favor. Arranburú. Ganó Arranburú. Ya tenemos los resultados oficiales a boca de urna. Muchos van a quedar sorprendidos. Extraoficialmente podemos informarles que el nuevo alcalde de nuestra querida ciudad es... Sol. Sol, no hagas esperar más a nuestra teleaudiencia. El ganador es... Es... El arquitecto Arranburú. ¡Mierda! Este Miranda no estuvo ni cerquita. Bueno, así pasa cuando sucede, ¿no? Pero patinar así. Maldito imbécil. Le voy a arrancar la cabeza con mis propias manos. Esto no va a costar caro, maldítase. Apostamos a perdedor. La noticia nos ha dejado perplejos a muchos. Sí. Pero no hay dudas. El arquitecto Arranburú es el próximo alcalde de nuestra ciudad. Nueve puntos de diferencia. En la encuesta realizada a boca de urna, a cuatro mil votantes en distintos puntos de votación. No dejan la menor duda. Tenemos nuevo alcalde, señores. Felicitaciones, arquitecto Arranburú. Felicitaciones por esta sorprendente victoria. Y felicitaciones a todos los votantes en este... Felicitaciones a todos por haber votado. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Es una fiesta. Sí. Una fiesta en la que se ha batido récords de participación ciudadana. ¡Tráiganme, Miranda! ¿Para qué lo quieres? Nada de violencia. Acuérdate, la última vez lo que pasó con Martín. Quiero que me dé una explicación de su comportamiento. ¡Maldito inútil! Los errores cometidos ya están. Ahora necesitamos soluciones. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué no hacemos el pronóstico del tiempo? A lo mejor nos va mejor. Fue una broma para bajar la tensión. Ya. A ver, lo que necesitamos saber ahora es ¿quién se va a beneficiar con este triunfo? ¿De qué hablas? ¿A qué te refieres? Mañana, en Notivisión, una exclusiva entrevista con el arquitecto Aramburú, el flamante y nuevo alcalde. Esa... No sabía esa, maldita sea. ¿Pero qué pasó? Sorpresó lo de Aramburú, ¿no? Sí, qué sorpresa. Nadie se lo esperaba. ¿Pero ustedes creen que haya habido fraude o algo así? En los sondeos a boca de urna no hay fraude, querido. Consígueme a Miranda y ponte en contacto con el arquitecto ese. Charly, vamos. Ok, cállate, sí. Tomás, no me dirías que estás pensando meterte en esto. Quiero ayudar a mi papá y devolverle la credibilidad también a Noticias. ¿Que te vas a meter en política? ¡Qué asco! No, no, claro que no me voy a meter en política, Charly. ¿Entonces? Diplomacia. Del más alto nivel voy a conquistar el arquitecto. ¿Es de nuestra iglesia? No, pero no, no sé. ¿Entonces? Un regalito con una nota muy sentida de felicitaciones. No responde. Ocupado todo el tiempo, le dejé un mensaje. Insiste con Miranda. Es obvio que no quiere dar la cara. Insiste. El que la sigue la cocina. ¿Y tú insiste con Alan Burú? Nadie esperaba esto. ¿Cómo estás? Horrible. Mi exclusiva se fue al cacho. A nadie le va a interesar una entrevista con el perdedor. Bueno, pero ya vas a tener otras oportunidades. Agradezor, ¿sabes que cuentas con mi apoyo? No, esta era mi oportunidad y no se va a volver a repetir. Pero igual te agradezco, en serio, por todo. Vuelve a quedar como una estúpida apoyando al candidato perdedor hasta el final. Mira, has tenido mala suerte. Has tenido mala suerte y punto. Pero nadie se esperaba esto. No sabes cómo me preparé. Vas a ver que con un poco de paciencia vas a entrevistar a quien quieras. Eres la mejor. La mejor después de ti. Siempre voy a estar detrás tuyo, de tu sombra. Esperando que te enfermes o que te de algún acto rarísimo de generosidad y me regales, pues, no sé, el sencillo, el invitado que te sobra, la entrevista que no te interesa. Mira, no seas injusta. Esta entrevista era la mejor que te podía ofrecer. Ay, Dios. Y se frustró. Pero no fue mi culpa. Y así como esta, te habrán otras oportunidades para demostrarte cuánto te respeto como profesional, como ser humano. Ya. No importa que no estoy de humor para que me reviente Cuete. No, no te estoy reventando Cuete. Solo te estoy diciendo la verdad, lo que pienso. Ay, lo que pasa es que te has vuelto tan generoso que, no sé, antes no me daban ni el buenos días. Sí, pero habíamos quedado en que ibas a empezar a juzgarme por mis actos del presente y no por los del pasado. Ok, tienes razón, perdón. Pero se has cambiado tanto que me confundo. ¿Te molesta que haya cambiado? No. No, al contrario. Bueno, todos estos cambios se deben a una razón. Y tú la sabes. ¿Qué es? Martín, disculpen. La señorita quería hablar contigo. ¿Ah, sí? Hola, mucho gusto. Igualmente. ¿Quién es usted? Soy agente de prensa y arquitecto de ámbulo. Ah, ¿y el candidato electo? Así es, vengo a agradecerle de su parte el regalo que le envío. ¿Qué regalo? No tengo idea de qué regalo me está hablando. ¿Cómo? El cajón de champán y la tarjeta de felicitación, por supuesto. Lindo gesto de su parte. Pero yo... Al arquitecto le gustó tanto su gesto que está dispuesto a aceptar una entrevista personal. Una exclusiva. Eh, no, mire, debe haber algún error. Habíamos quedado en que las entrevistas al candidato electo las iba a hacer mi esposa, mi mujer, Sol. Ay, lo siento tanto. El arquitecto quiere que sea el mejor periodista del medio. O sea, usted. Bueno, no hay nada que pensar, Martín. Disculpen. Espera, Sol. Yo le agradezco mucho al candidato, pero espéreme, yo ya vuelvo. Martín. No se preocupe, yo le aseguro que va a aceptar. No solo por empatía con su candidato, sino porque tiene un contrato con el canal. Sol. Sol, Sol, espera. Espera, no tengo idea. ¿No tienes idea de lo que está pasando? ¿No tienes idea de lo que está pasando y sin embargo le regalaste una caja de champaño y una tarjeta personal de felicitaciones al candidato? Pero yo no le he escrito nada, Sol. ¿Cómo iba a hacerlo si no me he separado de ti desde el momento en que dimos la primicia? Exactamente, eso es lo que me preguntó. ¿Cómo hiciste? Porque lo sabías antes, ¿no es cierto? Sin embargo te callaste la boca para que yo hiciera el papel de estúpida durante todo el día. No, estás completamente equivocada. Sí, claro. ¿Sabes una cosa? Estoy cansada, estoy harta de que me trates como una estúpida, de que me ilusiones y que me humilles. ¿Pero sabes qué? No, Sol. Escúchame, escúchame, escúchame. Prepárate, porque la venganza va a ser horrible.